Te me vas Te me vas Y no regreses nunca Tú no eres un hombre No puedes ser mi hijo No puedes ser mi hijo No puedes ser mi hijo Abuelo Abuelo A ti también te gustan los hombres Y entonces mi papá se mató la puerta En cuanto él salió Mi papá se quedó ahí parado un buen rato Recostando su cabeza en la puerta Y mi mamá empezó a llorar Sabes Cuando dos personas tienen problemas entre sí A veces Una tercera persona puede ayudarlos a comunicarse Tranquilo Todo va a estar bien Entonces estarías dispuesto a perdonarlo Sí Él es mi papá Dime por favor ¿Qué es exactamente lo que quieres de él? Quiero que me entienda y que me acepte Es mi identidad Siempre he sido así desde que nací No pretendo ser algo que no soy ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que te traía a este parque cuando eras niño? Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. Alejandro, estoy preocupado por ti y por Pedro. Mi hijo no puede ser gay, de ninguna manera. Él... Solo está confundido, eso es todo. Siempre has sido un excelente padre. Él se sintió por eso cómodo contándotelo. Él te quiere y confía en ti. Esto no es culpa de nadie, ni de él, ni tuya. Pero, ¿por qué él escogió que quería ser gay? Es una locura. Tu hijo no escogió que quería ser gay, él es gay simplemente. Sabes que tengo 70 años y en toda mi vida he sabido que los gays son así naturalmente. Ellos no escogen ser una cosa o la otra. Puedo preguntarte algo. ¿Cuándo decidiste ser heterosexual? ¿Qué se supone que eso significa? A mí, obviamente, siempre me han gustado las mujeres. Pues eso es lo que tú eres. Por supuesto que sí. Tu hijo no escogió ser gay por estar confundido, como tú dices. Nadie se arriesgaría a la discriminación, humillación y daño físico solamente por estar confundido. A que lo echen de su casa. O sí. Aquí hay alguien confundido y no es tu hijo, precisamente. Hemos sido buenos padres. ¿Y así es como nos paga? ¿Acaso él no se da cuenta lo que la gente va a decir de mí ahora? Miren a ese papá fracasado que todo le salió mal. Allí va el padre del... ...maricón. Él solo nos ha hecho sentir avergonzados. Hasta antes de que te enteraras, él no te ha dado más que alegrías y momentos de orgullo, ¿o no es así? No puedo creer que tu miedo a lo que los demás piensen de ti opaque el amor que tú tienes por tu hijo. Yo estoy más que seguro que tú eres mucho mejor, padre, que eso. Tu hijo se tiene que enfrentar a ese estigma, a momentos de discriminación, por muchos lados. Lo que él menos necesita es que vengan de ti. Este es el momento en que él te necesita y tú te cerraste. Es el momento en que tienes que dar un paso adelante y ser un mejor padre y no huir. ¡Gracias! 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 Espero que nos cambie en estos días por otros diferentes. Espero que se ponga mejor que lo que hoy critica la gente Espero que seas feliz aunque lo intentes El otro día me dijiste que la homosexualidad estaba Condenada por Dios y que precisamente esa era una de las razones Por las que reniegas de tu hijo Hay una persona que quiero que conozcas Recuerden que así como les digo cada domingo desde el púlpito Dios es amoroso y tolerante Para disipar cualquier duda Absolutamente nada de lo que está escrito en la Biblia Justifica el que rechaces a tu hijo Es triste ver como algunas veces la Biblia ha sido mal interpretada Las historias que algunas personas usan para justificar su rechazo a los homosexuales Como las de Sodoma y Gomorra No son historias que hablan sobre lo malo que es ser gay Son historias que hablan sobre lo malo que es ser poco hospitalario y violento La Biblia no condena la idea de dos personas del mismo sexo teniendo una relación amorosa Que no haya confusión Absolutamente nada De lo que está escrito aquí en la Biblia Justifica que rechaces a tu hijo Al contrario Tu deber como buen padre Es amarlo y aceptarlo tal y como él es Pedro Lo siento ¿Y qué onda con ese viejo? A ver Dime por favor Exactamente qué es lo que quieres de él Yo solo quiero que Bueno Que me perdone Y que regrese a casa Si logro reunirlos Le dirías eso con tus propias palabras Sí ¿Y qué onda con tus propias palabras? ¿Y qué onda con tus propias palabras? Por favor Por favor Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.